Hoy voy a presentarles un tutorial de cómo hacer unas caras humorísticas a partir de formas geométricas básicas. Entonces utilizamos lápiz, usar el Sharpie, otro lápiz, cualquier tipo de herramienta que ustedes tengan gráfica les puede servir. Desde el cuadrado, el círculo, serían estas las formas básicas, estos tendrían también modificaciones, digamos por ejemplo podemos hacer un rectángulo, esta puede ser un óvalo, tanto horizontal como vertical este, pues puede girarse también al contrario. Con estas formas igual también podemos combinar formas, si tenemos esta forma acá, la podemos anexar y nos va a quedar también otra forma. Vamos a empezar por esta que es elemental, rectángulo, vamos a hacer un perfil, una de las propiedades es que nosotros podemos ubicar las formas de la figura en cualquier lado, digamos por aquí vamos a colocar los ojos, por aquí vamos a colocar la nariz y por aquí de pronto colocamos la boca, le podemos dar un pequeño giro al rectángulo, etc. Entonces acá de pronto ya empezamos. A partir de aquí pues le podemos hacer más elementos, el cabello, si queremos el cabello. Estamos apropiándonos de todas las distancias, parte de triángulos, podemos hacer también esta parte de acá de la nariz. La boca y podemos también utilizar toda la parte de la dentadura, por ejemplo. Hacer las orejas grandes. Entonces nosotros podemos utilizar cualquier tipo de forma. Si queremos girar la figura, digamos tenemos este de perfil, este de frente, tenemos aquí un eje central, si lo queremos girar un poco a tres cuartos, sencillamente el sitio donde va a ir la nariz, pues lo vamos a girar. ¡Gracias! 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 Entonces la idea un poco es que partiendo de estas formas podamos llegar a construir diferentes personajes partiendo siempre de las formas geométricas básicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!